En muchas culturas antiguas, el baño se atribuye propiedades higiénicas, pero también curativas. En el caso de aquellos que implican provocar una sudoración excesiva, existen prácticas por todo el mundo, incluyendo las culturas mesoamericanas, en donde se le conoce con el nombre genérico de Temazcal. Las instalaciones donde se realizaban eran parte fundamental de una aldea tradicional maya. El sitio arqueológico Joya de Serena en El Salvador luce renovado para quienes buscan conocer la forma de vida de esta aldea maya, declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1993. La vida doméstica de un pueblo maya, del clásico tardío, que fue sepultado por una erupción volcánica, y que gracias a esta se conservó de una manera excepcional. Entonces nosotros podemos tener rasgos, impactos de ese momento. Es como una cápsula del tiempo. El lugar fue descubierto en 1976 y convertido en museo arqueológico. Estuvo protegido con un techo provisional por varios años, insuficiente para evitar su deterioro. Ahora es posible observar las estructuras en todo su esplendor con un proyecto de remodelación que además ofrece información en varios idiomas y en braille. La inversión en estas obras fue de un millón trescientos mil dólares. El objetivo principal de este proyecto fue la conservación de todas las áreas arqueológicas y que hasta el momento se ha podido comprobar que efectivamente ha sido de beneficio para la conservación de las estructuras. Los habitantes de la aldea maya vivían de forma bien organizada al tener un dormitorio, una bodega, una cocina y una estructura de uso público para toda la comunidad. En que es un sitio único que no lo vamos a encontrar en ninguna parte de todo Mesoamérica. Todo lo encontrado son pirámides, templos, palacios y nosotros tenemos aquí exactamente el día a día de la cultura maya. La forma de cultivo, qué era lo que comían, cómo vivían, cómo construyeron sus casas. Entonces, esa es la gran importancia que tiene el sitio. Tras la remodelación, hay dos estructuras que ahora pueden apreciarse en su totalidad. El Temazcal, un recinto que funcionaba como sauna para una purificación religiosa y la Casa de la Chamana, destinada a la adivinación.